Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos con un top a petición de Josef Joder, el me pidió que hablase De las mujeres guerreras de la saga De pesadilla en el Mestreet, así que Aquí os voy a dejar con un top 5 Sobre las mujeres Que yo considero más guerreras O que más caña le han dado A Freddy en su saga Como siempre, muchas gracias por esta Petición, te dedico el vídeo Y espero que te guste, comenzamos Música 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 En el quinto puesto he situado a Maggie Burrows Katherine Kruger, mejor conocida como Maggie Burrows Nacida en 1961 Fue la verdadera protagonista de The Final Nightmare E hija de Freddy Kruger Ella fue interpretada por Lisa Zane Y más tarde, reapareció en Freddy vs. Jason vs. Ash De Nightmare Warriors En la que fue asesinada por un tanque Aunque esto no es canon Katherine Kruger era una niña cuando los niños del barrio desaparecieron Y fueron encontrados muertos Poco después, su madre, Loretta Kruger Supo que en el sótano de la casa Freddy tenía una habitación secreta Donde guardaba muchas herramientas diferentes de tortura Recortes de periódico Y versiones diferentes de su famoso guante Entre otras muchas cosas Después de que Loretta prometió que no lo dirá Freddy la estranguló delante de la niña Por fisgonear en el trabajo especial de papá En 1966 Freddy fue arrestado por los asesinatos de los niños desaparecidos Y Katherine fue puesta en adopción Y adoptada por la familia Burrows Sus registros fueron sellados posteriormente Y ella se mudó lejos de Springwood, Ohio Maggie es el único personaje de Pesadilla Que podía usar el guante de Freddy Aparte del propio Freddy Maggie fue la segunda heroína de la saga Pesadilla Que finalmente sobrevivió a Freddy La primera fue Alice Johnson Ella nació en el 61 Lo que la convirtió en la heroína de Pesadilla Más antigua de toda la saga Maggie era la única pariente de sangre viva Conocida de Freddy en la serie de películas Los subtítulos deletrean mal su nombre de nacimiento Se escribe Katherine con C En lugar de Katherine con K En el cuarto puesto He decidido situar a Lori Campbell Protagonista principal de la película crossover de 2003 Freddy vs Jason Ella es la hija del Dr. Campbell y la señora Campbell Y fue la única adolescente que busca venganza de Freddy Krueger Mientras Jason Voorhees estaba en Springwood Ella es interpretada por Monica Keena Cuando Lori tenía 14 años Estaba saliendo con Will Rollins En este momento Sin el conocimiento de Lori Su madre fue asesinada por Freddy Krueger La muerte fue presenciada por Will Quien pensó que fue el padre de Lori Quien mató a su madre Tras esto, la ciudad de Springwood Desarrolló un plan para evitar que Freddy Krueger Matara a más de sus hijos Borraron todos los detalles de su existencia Y se llevaron a todos los niños que sabían acerca de Freddy Y los pusieron en cuarentena En el hospital psiquiátrico de Westing Hills Para evitar que se contagiaran de él Estos niños recibieron Hypnophil Para protegerlos de Freddy Krueger Lori iba a morir originalmente Como se revela en uno de los finales alternativos de las películas Dos meses después de su encuentro con Freddy y Jason Lori y Will estaban en la cama Manteniendo relaciones sexuales por primera vez Sin embargo, cuando Will se coloca encima de Lori Se horroriza al ver que en realidad es Freddy Que estaba disfrazado La mano de Will se convierte en el guante de Freddy Y en los últimos segundos antes de los créditos Freddy la mata Lori reaparece en la serie de cómics Freddy vs Jason vs Ash Que tuvo lugar 5 años después de Freddy vs Jason Ella y Will deciden ir al campamento Crystal Lake Para asegurarse de que Jason y Freddy están realmente muertos Una vez llegan allí Son atacados por Jason Voorhees Lori descubre que Will está destripado Y colgado en el techo de una casa de madera Lori hace todo lo posible Para luchar contra Jason con una motosierra A pesar de sus esfuerzos Jason la mata metiéndole un cuchillo en la frente Tanto esto como su muerte no son canon en la saga En el tercer puesto he situado a Alice Johnson Interpretada por la actriz Lisa Wilcox Es la protagonista principal de A Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master Y su secuela A Nightmare on Elm Street 5 de Dream Child Alice es el Dream Master El protector y controlador de los buenos sueños Ella también tiene la habilidad única De atraer a gente a sus sueños Ella es la única heroína de Nightmare on Elm Street Que enfrentó al demonio de los sueños Freddy Krueger dos veces Y sobrevivió Alice también es la madre de Jacob Johnson Aparece y muere en la serie de cómics Freddy vs Jason vs Ash Sin embargo Fue en una historia diferente a la serie original de Pesadilla Y por lo tanto Tampoco se considera muerte canónica A lo largo de las películas el color de su pelo cambia Pasa de un color marrón rojizo En The Dream Master A una rubia absoluta en The Dream Child Con la muerte de King Kate Will Taryn Joey Mark Ricky Y Nancy Alice es la única guerrera de los sueños vivos Su personalidad se desarrolla mucho Durante su enfrentamiento con Freddy Krueger En The Dream Master Alice aparece por primera vez Como una chica tranquila Socialmente torpe Que carece de la confianza para hablar con la gente E indefensa en términos de defenderse a sí misma Después de la muerte de Rick Ella es capaz de defenderse contra su padre alcohólico Y desarrollar el coraje y las habilidades necesarias Que la convierten en una nemesis temible de Freddy Krueger Al final Ella es capaz de recordar una canción de cuna Que obliga al mal a enfrentarse a sí mismo En The Dream Child Alice sigue siendo una figura amable y modesta Y no quiere llamar demasiado la atención sobre sí misma Tiene un sentido del humor sarcástico Adora mucho a su hijo que está por nacer Jacob Y tiene una actitud ardiente hacia los padres de Dan Que intentan obligarla a dejar que adopte a Jacob Una vez que nazca En el segundo puesto He decidido situar a Kristen Parker Kristen Parker fue la protagonista principal de Anelmared on Elm Street 3 Dream Warriors Para mí, la mejor secuela de toda la saga Y tuvo un papel menor en su secuela Anelmared on Elm Street 4 The Dream Master Tenía la capacidad única de atraer a las personas a sus sueños Y fue paciente del terapeuta Dr. Neil Gordon y Nancy Thompson Con quien estableció una relación como si fueran hermanas Ella era amiga de Joey Crusoe y Roland Kincaid La novia de Rick Johnson y la mejor amiga de Alice Johnson Kristen fue la tercera víctima en el cuarto asesinato de Freddy Krueger en la pantalla Y el último niño de la calle Elm Street en la serie original El personaje fue interpretado por la actriz Patricia Arquette en Dream Warriors Y por Tuesday Night en The Dream Master Debido al embarazo de Arquette Kristen parecía tranquila, comprensiva, afectuosa e idealista Al principio estaba indefensa debido a los ataques repetidos de Freddy Krueger Pero pronto se hizo más fuerte y pudo defenderse como un guerrero de los sueños Ella compartió muchas similitudes de personalidad con la Nancy joven Que eventualmente se convirtió en una relación, como hemos comentado, de hermanas En The Dream Master su personalidad había cambiado y era menos optimista Se puso muy sentimental al darse cuenta de que Freddy había regresado Y a menudo parecía estar en peligro Y en el primer lugar he situado a Nancy Thompson Ella fue la protagonista principal de Pesadilla 1 y 3 Su personaje en la nueva Pesadilla de Wes no lo voy a contar Pues hace de ella misma y no de Nancy Ella era la hija de la madre alcohólica Marge Thompson Y del sargento de policía Donald Thompson En el original Nightmare on Elm Street Nancy era la heroína cuya vida estaba en peligro por Freddy Krueger En A Nightmare on Elm Street Dream Warriors Nancy comenzó a trabajar como investigadora de sueños en Westin Hills Tratando de ayudar a evitar que el último de los niños de Elm Street Fuera asesinado por Freddy Krueger Freddy finalmente mató a Nancy en esa película Nancy fue interpretada por la actriz Heather Lagenkamp Ella es la única guerrera de los sueños que no tiene el poder de los sueños Irónicamente, ella es la fundadora y líder del guerrero de los sueños En el guión original Antes de que Nancy se vaya a dormir a la clínica de investigación de sueños El doctor hace un comentario acerca de que Nancy no es como la novia de Frankenstein Esto presagia la raya gris que aparece en su pelo cuando despierta Una escena eliminada en la primera película Reveló que Nancy tenía un hermano mayor que fue asesinado por Freddy Sin embargo, esto se cortó en la película Y por lo tanto, nunca se menciona Ni se considera parte de la continuidad ni del canon de la película Y hasta aquí llegamos hoy Estas son las 5 mujeres guerreras que yo destaco de la saga Pesadilla en Elm Street ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Añadiríais o quitaríais alguna de este top? Podéis dejarlo todo y dejar vuestro top personal en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo Dele a like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!